hola amigas bienvenidas a mi canal de nuevo todos bienvenidos si eres nueva te sugiero que si quieres agarrar más recetas de las que pongo si te gustaría suscribirte es totalmente gratis y regalarme un me gusta un like y compartir mi vídeo para que otros me miren me conozcan bueno paso a decirles lo siguiente ahora les vamos a hacer un bueno mi hija me va a ayudar a hacer un café de ese famoso que anda por las redes el tiktok café café frío y los ingredientes van a ser nescafé va a ser ella va a ser dos son va a ser dos cucharadas de la cucharadita medidor a la de cucharada de mesa table spoon y lo mismo dos cucharadas de azúcar puede ser azúcar regular o azúcar morena y dos cucharadas de agua caliente y lo revuelves que se ingrese bien la agua con el café y el azúcar y empieza con la y ya que tienes tu café tu azúcar y tu agua caliente empieza a mezclar con la batidora eléctrica de mano si no tienes la batidora eléctrica puedes usar el globito el de mano o simplemente un tenedor pero te va a durar mucho más tiempo para hacerlo y ya que te va a en salir de este grado eléctrico 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 Y ya está. 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 Y ya está.